Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Yo, yo te voy a decir algo, Mingo. No hay nada más feo y de mal gusto que ir circulando por la autopista. ¿Adivina qué? No, no, chico. No iba a hablarte de los murales esos que pintaron, que también son bien feos. Eso ya te lo he dicho. No me gustan ni una ñinguita. Iba a hablarte de otra cosa más horrorosa que los murales. Mira, Mingo, me parece espantoso que en plena autopista, a plena luz del día, en medio de un tráfico inimaginable para estos días de plena pandemia, los conductores se detengan en el hombrillo a echar una meadita. Sí, chico, los hombres, Mingo. Hasta ahora no he visto señoras con esos apuros y desahogando las vejigas en el hombrillo al lado de los carros, aunque quizá más de una puede haber tenido la emergencia. No sé. No sé. Chico, Mingo, es que ayer perdí la cuenta de la cantidad de meadores que vi. Por cierto, no sé qué pasó ayer, no sé qué pasó ayer, pero el tráfico estuvo imposible. Una tranca como en los viejos tiempos, Mingo, los tiempos prepandemia. No sé de dónde salió tanto carro. Entonces, como no había más remedio que calarse el tráfico, me dediqué a contemplar el paisaje. Pero qué clase de paisaje, chico. No sabes la cantidad de orinadores que vi meando sin reparo. Sí, tus congéneres. Se puede decir así, Mingo, congéneres. Bueno, después me aclaras esa, chico. El punto es, mijito, que los caballeros, con el cuento de que tienen un aparatico muy práctico que les facilita las micciones, bueno, obedecen a sus instintos básicos y cuando les vienen las ganas, no los para nadie, Mingo. Es que no les da ni pena andar mostrando sus partes púdicas en público. Se sacan el aparato y comienzan a orinar como si están regando las palmeras datileras que están sembrando en las islas de la autopista Francisco Fajardo. Muy feo, Mingo. Qué feo eso, chico. Porque yo puedo entender que en ese corredor vial no hay baños públicos, ¿verdad? Y si los hubiese segurito serían una inmundicia. O se habrían robado las pocetas y los lavamanos. Entiendo, entiendo. Está bien, acepto que esa es una gran falla de servicios públicos en nuestras vías de comunicación. Pero, chico, entonces nos toca a los ciudadanos tomar nuestras previsiones. Por favor, Mingo, te suplico, por el amor de Dios, que lo digas en tu programa. Arranca una campaña institucional de civilidad. Algo así, Mingo. Señor, ¿va a salir y puede agarrarlo una cola? Bueno, orine antes de iniciar el trayecto. En el baño de su casa o en el de su oficina. Salir orinado es salir premiado. Oye, Mingo, así no se da ese espectáculo en el camino, chico. Porque, ojo, Mingo, yo entiendo las urgencias. Y cuando dan ganas, caras, dan ganas de verdad. Pero, chico, también sé que lo decente es tratar la ciudad como trataríamos nuestra casa. Hay que educar, Mingo. Y más en vista de que en Caracas o en cualquier ciudad de nuestro país no abundan los baños públicos. Además, vale. Me fastidia, chico, ese espectáculo tan deprimente en las calles. No me gusta ver gente orinando en las calles. Es feo, Mingo. Muy feo. No es de buena educación. No debe volverse costumbre, mi amor. Así que, por favor, Mingo, haz una campaña. Machácalo. Si puedes, todos los días. Señores, por favor, no orinen en las calles. No crean que porque se ponen de ladito, medio escondiéndose en el carro o apuntando el chorrito contra los murales horrorosos que acaban de pintar la autopista, nadie ve lo que están haciendo. Mear en la calle es feo. Feo. Ni que digan orino, que es más fino. Tenemos que evitar que Caracas termine convertida en un gran baño público. He dicho. Mingo, soné como los candidatos a alcalde de estas elecciones chismas. Mingo, repite el eslogan. Salir orinado es salir premiado. Cambio y fuera.